La satisfacción del cliente con un servicio óptimo tanto a personas naturales como jurídicas avala la labor de los trabajadores del Banco de Créditos y Comercio Bandet en Cienfuegos. La utilidad de su trabajo ante la actual situación internacional y del país como una institución vital para el desarrollo económico está asegurada en cada puesto. Brindamos un servicio excelente, pues ayudamos a que el cliente se sienta satisfecho a la hora de estar aquí en el banco y que se vaya con la mejor atención posible para que retorne porque es el objetivo de nosotros. Los trabajadores bancarios deben poseer un gusto particular por el trabajo que realizan, deben estar dotados de ciertas cualidades y valores como la responsabilidad, la honestidad, la amabilidad, la cortesía, poseer además una preparación constante que para eso existen espacios destinados a nuestra institución a la capacitación, ya que en medio de las novedades actuales del incremento de los servicios sufre cambios constantemente nuestro manual de procedimientos. Con la responsabilidad que tiene de atender al cliente, con la confiabilidad que en todos los momentos necesita todas las transacciones que se realizan en el banco y que nuestros clientes vienen para que nosotros le orientemos y guiarlo en toda esta nueva etapa que estamos pasando, nos sentimos más que nunca comprometidos. La efectividad y eficiencia de su labor en los servicios tiene la satisfacción diaria de los trabajadores de Bandet en Cienfuegos. Atiendo lo que es las operaciones de las empresas. Yo transmito todo lo que es la función buena que realizan las empresas. Me siento satisfecha con la labor que realizo, específicamente gestora de microcréditos, ya que esta actividad nos ha permitido familiarizarnos con el sector privado, enriquecer la cultura bancaria de los trabajadores por cuenta propia con la banca cubana y bueno, los resultados hablan por sí solos. Realmente sí, la parte de auditoría, hoy más que nunca, con el fortalecimiento del control interno, tenemos que desempeñar un arduo papel y sobre todo las cosas de confianza. Me gusta lo que realizo, me gusta lo que hago. Todos los días me siento feliz de estar aquí y de venir y brindar y ayudar a todos los clientes para que se vayan satisfechos con el servicio brindado. Día del trabajador bancario, una jornada de trabajo y compromiso para los profesionales de este sector, centro de la economía cubana. Desde Cienfuegos, Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.